El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, el Instituto Estatal de la Mujer, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones desarrollaron la Conferencia Magistral Retos y Expectativas de las Movilizaciones del Día Internacional de la Mujer impartida por Sofía Gutiérrez Pérez, psicóloga y maestra en estudios filosóficos por parte de la Universidad de Guadalajara. Durante la plática la especialista abordó durante casi una hora los procesos organizativos del paro y movilización del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Felicitar a una mujer el día 8 de marzo es como si fuéramos al pabellón de VIH SIDA y les dijéramos felicidades por tener VIH SIDA, el día que se conmemora a las personas que tienen este VIH. O el 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Concientización sobre la Detección sobre el Cáncer de Mama, es como si fueran con todas las mujeres que tienen cáncer de mama a regalarles flores y decirles felicidades por tener cáncer de mama. Es así de absurdo. Indicó que la memoria colectiva que se genera a raíz de los movimientos sociales usualmente permea a la sociedad en su totalidad, independientemente si ha participado en el movimiento social o no. Hay personas que dicen que con las marchas no se obtiene nada y no hay nada más falso que eso. Por ejemplo, bueno, ustedes trabajan temas de impartición de justicia, de proteger derechos y ustedes saben que básicamente ningún derecho, ninguno, mucho menos los derechos humanos, se han conseguido por favor. Aunque se escuche esto tan retador, pero realmente nunca ha sido por un por favor. Recuerdo que las principales peticiones dentro de las marchas son presentar un pliego petitorio al gobierno y a la comunidad con exigencias concretas a corto y mediano plazo, la defensa del territorio, la eliminación del acoso callejero, la garantía de los derechos reproductivos y la erradicación de las brechas salariales. Al concluir la conferencia magistral, las autoridades estatales hicieron entrega de un reconocimiento a Sofía Gutiérrez Pérez por su participación vía remota desde Guadalajara, Jalisco. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.